pues algunas personas sí, yo conozco ahí a un cierto personaje que es maestro que cómo le han salido fantasmas en las carreteras y lo peor del caso que va buen y sano dijeron es que anda borracho, buen y sano dice que le han salido bultos en la carretera quizá alguno de ustedes amigos del auditorio también le haya salido algún bulto de hecho hay varios accidentes que se registran a lo largo y ancho del territorio nacional accidentes carreteros que cuando se recuperan las personas le dicen, oye, ¿qué pasó? pero te hemos dicho que no manejes cansado es que no iba cansado y espero que no hayan manejado bajo los efectos del alcohol no, tampoco alguna droga menos y entonces, ¿qué pasó? pues se me atravesó un bulto poco así ¿y cómo eran? pues vi a alguien que estaba cruzando la calle y como no lo quise atropellar tuve que mover el vehículo perdí el control del mismo y por eso fue el accidente ah, pues esto le pasó también a este taxista quizá usted amigo del auditorio haya escuchado o conozca alguna persona que también le haya pasado lo mismo resulta ser que un terrorífico momento vivió un trabajador del volante al ser partícipe de una aparatosa salida de camino y posteriormente voltearse esto sucedió en un tramo carretero Guaymas en Palme justo a la altura de las Batuecas el cual dejó como saldo una persona lesionada y severos daños materiales también fue alrededor de las 21 a 34 horas cuando se alertó del percance al número 911 y le hablaron así de manera inmediata en 911 oye, ¿qué pasó? no sé, un carro salió de aquí de la carretera y se estrelló y se volcó y necesitamos que vengan de manera inmediata porque la persona pues está bastante lesionada ahí estamos viendo la imagen amigos del auditorio del vehículo como quedó de acuerdo a la información preliminar el siniestro sobrevino cuando el propietario de un vehículo de la marca Nissan Zuru color blanco marcado con el número económico del 010 y modelo ya atrasadito se desplazaba con marcado exceso de velocidad sobre la carretera internacional digo va sobre la carretera internacional no vas a manejar a 40 kilómetros por hora por favor tampoco tampoco pues iba de perdida su 90 110 en la carretera por supuesto que se permite sin ningún problema cuando de pronto y sin imaginarse lo que posteriormente le ocurrió al arribar al lugar conocido como la Batuecas le salió a su paso una supuesta figura fantasmal lo que originó que el asustado hombre perdiera el control de la unidad para luego dar una voltereta y quedarse varado en el tramo carretero según lo expresó el propio chofer cuando llegaron las autoridades ¿qué onda? ¿qué te pasó? pues es que se me atravesó ¿pero quién? pues de la persona ahí no le pasó nada no lo atropellé oye aquí no hay nada ¿cómo que no? pero sentí hasta que lo rocé y por eso tuve que salirme de la carretera para no atropellarlo pero acá no hay nada a ver ¿vienes borracho? no, no, no ¿qué borracho voy a venir señor? por favor vengo estoy trabajando y cuando trabajo pues no tomo ah caray pues no no fue nadie y por ahí un policía que estaba oye no será el fantasma que se paga un hombre más asustado se fue el amigo ¿no? al percatarse de lo sucedido unos automovilistas reportaron precisamente la situación a los números de emergencia mismos que de inmediato atendieron el llamado como primer respondiente acudieron los paramédicos de la Cruz Roja quienes al brindarle la atención al conductor del taxi este le narró haber presenciado la aparición de la llamada mujer de blanco se pusieron a temblar lo de la Cruz Roja también ahí oígale vamos a hacer un examen toxicológico no, no qué examen toxicológico ni que nada y debido a esto se accidentó a un incrédulo en los cuerpos de auxilio estabilizaron al taxista para luego ordenarle su traslado a un centro hospitalario cercano donde quedó bajo observación médica dadas sus lesiones asimismo el personal del departamento de tránsito municipal resguardó la escena para proceder con la elaboración de su informe policial homologado a fines de los aspectos correspondientes legales correspondientes una vez finalizadas las labores pertinentes los agentes solicitaron la intervención de un servicio de grúas de empalme para que apoyara con el traslado de la unidad siniestrada a las inmediaciones del corralón municipal donde quedó precisamente bajo resguardo ahí está amigos del auditorio ya son las las enmediaciones las enmediaciones